Hola, bienvenidos a todos los que estáis al otro lado. Hoy tenemos una pequeña entrevista con los autores de la novela gráfica que acabamos de publicar, Infinity Betrayal, y os voy a presentar a los autores que están aquí con nosotros. Son el guionista Víctor Santos, que repite de nuestro anterior cómic, Infinity Outrage. Víctor Santos ha trabajado como ilustrador en series como Miles Templar o Violent Love y, bueno, es el autor completo de la exitosa cuadrilogía, bueno, siempre digo mal esta palabra, Polar, de la que Netflix ha hecho una versión. Y Agustín Graham Nakamura se ha encargado de la parte artística, es autor de las novelas gráficas Terra Australis y Zero Point, y ha dirigido el corto de animación Fear. Además, trabaja como ilustrador y storyboarder para videojuegos y para agencias de publicidad. Bueno, empiezo con una pregunta así directo para lanzaros a hablar. ¿Qué ha supuesto para vosotros participar en un proyecto como ha sido Betrayal? Bueno, empiezo yo para romper el hielo. Bueno, en mi caso ha sido repetir una experiencia muy buena porque ya tuve la oportunidad de hacerlo con Kenny O'Riz en la primera novela gráfica o el manga de Infinity Outrage. Y me quedé con las ganas de explorar más el universo de Infinity. Así que ha sido una espinita que me he podido quitar y de la que también he salido tan contento más como con la primera experiencia. Bueno, por mi parte, esto un par de veces ya lo hablamos con Víctor. Es mi primera colaboración en un trabajo tan largo con un guionista. ¿Qué es guionista? Por decir así, ¿no? Porque también entiende cuáles son las... qué necesita un dibujante para trabajar justamente con un guion. Y en relación al universo de Infinity, para mí es una sorpresa. Yo honestamente no lo conocía y me sorprendió lo expansivo que es esto. La lógica que tiene, las reglas, las facciones. Y fue por una cosa más de investigar y de descubrir, pero muy interesante. Muy intenso también. Durante la semana pasada, la gente que suele habitualmente visitar nuestras redes sociales nos ha dejado una serie de preguntas para vosotros. Y algunas a mayores, así más de corte general. Entonces, bueno, os iré lanzando poco a poco las preguntas a uno, a otro, a los dos. Y la respuesta es para los dos. Y nada, bueno, nos lanzamos ya al... nos lanzamos al turrón y a ver qué quieren saber los futuros fans de Betrayal acerca de esta obra. ¿Os parece? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues la primera es general, es para los dos. ¿Ha sido un reto trabajar con una franquicia como Infinity? Bueno, empiezo yo por orden de créditos, aunque en esto siempre digo que da un poco igual, porque al final siempre digo que el guionista es un poco dibujante y el dibujante siempre es guionista también de la historia. Y siempre es un reto porque al final estás jugando con los juguetes de otra persona, de otro niño al que te los presta en ese momento. Y entonces debes ser respetuoso, pero a la vez tienes que ser un poco atrevido y dar algo que digamos el producto original no da a sus fans. Entonces siempre es un reto hacerlo porque precisamente tienes que mantenerte en un equilibrio delicado, pero a la vez es un reto agradable y es divertido y es estimulante porque como cuentas con la ayuda de la gente que lo ha creado, hace que todo sea más fácil y más estimulante. Siempre digo que es como trabajar en Spiderman con Steve Dicto y Stan Lee ayudándote a hacer la historia. O sea que genial. Por mi parte, digo, obviamente que acá creo que el desafío pasa más por el dibujo, no tanto por el guion, que eso Víctor se lo puso al hombro tanto en la anterior como en este nuevo proyecto. Creo que el mayor desafío es que es como una franquicia establecida que tiene como un canon y todo está basado, casi el 80% de lo que nosotros tuvimos que plasmar ya está prediseñado porque existe o una miniatura o existe, aunque no esté ya la miniatura, está el diseño preexistente o si tenés que diseñar algo, incluso tenés que seguir las reglas de la facción específica o de la raza a la cual corresponda. Y eso es, para mí siempre es interesante, siempre es un desafío, no voy a mentir, pero también hace a que eso sea más realista para quien lo lee. Pero diría que quizás eso fue lo más desafiante. ¿Cuál fue la principal fuente de inspiración para crear la historia? ¿Habéis utilizado referencias externas? ¿Ha habido alguna en concreto que queráis mencionar? Bueno, en el caso de, primero siempre, cuando escribo la historia siempre tomo de referencia obviamente todo el material de Infinity que tengo, de manuales y de historia, y elijo un poco qué facciones me gustan o pienso qué parte de ese universo puede ser interesante para construirla, llevarla un poco a mi terreno. Y luego, por otro lado, obviamente, Infinity bebe de influencias que son comunes a mis propios gustos, como por ejemplo el anime, de gente como Masamune Shiro. Y luego en mi caso también cojo mucho, cuando escribo ciencia ficción, cojo mucho de directores de cine como Paul Verhoeven o de escritores como Philip K. Dick, que siempre me han inspirado mucho y además me parecen autores que no se limitan a plasmar historias de naves espaciales chulas o de robots o de conceptos interesantes, sino que además tienen un componente humano que es muy importante en esas historias. Y eso suele ser una de las cosas que más intento transmitir cuando escribo cualquier cosa, y también he intentado en Infinity y Betrayal. Vale. Bueno, esta pregunta la han puesto expresamente para Víctor. Bueno, son un par de ellas y las voy a enlazar porque creo que combinan bien. La pregunta es, ¿qué te llevó a decantarte por esta historia en concreto y por qué Kodali? Pues a ver que recuerde. Estaba muy interesado en sacar el universo de Yuying porque en el primer libro nos habíamos centrado mucho en panoceanía y en los mercenarios y en toda esa parte que digamos era la parte más occidental del universo Infinity. En mi cabeza era como un poco los Estados Unidos y la Europa colonizadora, pero bueno, trasladado al mundo de la ciencia ficción. Y tenía muy claro que si hacía un segundo libro iba a tratar sobre la parte más oriental. Y Kodali me pareció muy interesante porque encajaba mucho con lo que os contaba de Philip K. Dick y la ciencia ficción porque me parecía un personaje que trataba de un tema que podía dar mucho de sí, que era lo que nos hace realmente humanos. Y Kodali es ese personaje que está a mitad camino entre el ser humano, la manipulación genética o tecnológica y la raza alienígena que es el ejército combinado. Y entonces a partir de ahí es cuando empecé a dar forma a la historia. Vale, esta nueva pregunta es también para Víctor, pero yo creo que a lo mejor también Agustín tiene algo que quiera decir al respecto. Nos dice aquí el compañero. En Infinity Outrage los personajes no existían previamente en el universo Infinity. Sin embargo, en el caso de Betrayal sí que contaban ya con presencia en el trasfondo. Bueno, algunos de ellos. ¿Cómo te has o cómo os habéis sentido trabajando con personajes tan icónicos? Bueno, en mi caso al final obedecía una razón práctica, que es que cuando hice el primer libro acababa de llegar al universo, lo estaba empezando a estudiar y me era más sencillo crear personajes nuevos e integrarlos en la mitología que usar personajes que existieran. Como en este segundo libro me sentía más seguro, decidí usar un personaje que precisamente era tan icónico para los seguidores de Infinity. Y bueno, hice mis deberes, estudié el personaje y vi que era más, que iba a ser más potente visualmente y narrativamente si utilizaba todo el trasfondo que tiene Kodaly en vez de inventarme un personaje nuevo. Bueno, por mi parte, como yo también soy como un guest, como un recién llegado del universo. De hecho, pasó una cosa muy graciosa que fue, o sea, ¿cómo me siento? Creo que una gran responsabilidad primero de respetar estas personas, estos personajes que ya existentes y ser fiel a eso. De hecho, pasó, digo, una anécdota interesante es que yo apenas empecé a hacer los primeros personajes o diseños, veo que dibujé cualquier cosa. Y lo mandé y me dijeron, no, 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 espera, 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 que esto es tal uniforme porque es de Eugene y lo usan en tal lugar. Entonces, y ahí me mandaron las planillas con los personajes de frente, de perfil, tres cuartos, hasta modelos tridimensionales después. Así que, bueno, de mi parte es eso, respetar los diseños, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que nos envían es para Agustín. Dice, en cuanto al estilo, ¿cómo de diferente es respecto a Outrage? Es una pregunta así un poco difícil. Es una pregunta difícil, pero de mi parte es graciosa porque es la primera que yo les pregunté a ustedes cuando me contactaron. O sea, tenemos estilos muy diferentes con Kenny. Si bien se puede decir que ambos trabajamos en lo que sería el manga occidental, creo que son diferentes tipos de manga. O sea, él es muy energético, es súper expresivo, muy dinámico, como plantea todo. Y yo tiendo a, creo que por formación, porque me formé como animador, director de animación y trabajé mucho en cine. Planifico mucho, pienso mucho, por ahí más en una cámara, uso eso como mis reglas y a veces no es tan dinámico. No hay tantas cosas que salen volando del cuadro. Y yo digo, bueno, están seguros porque va a ser diferente. Y dijeron, no, 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 no. Sí, 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 está bueno, nos gusta, vamos por ahí. Pero eso fue también un poco intimidante al principio porque también si vos me decís, mira, hay que dibujar exactamente este estilo y es lo que vos haces, ok, uno le da para adelante por ahí. Pero era una propuesta también ya diferente visualmente. Eso fue un desafío. Otra pregunta para Agustín. ¿Cuál es la página de esta novela que más disfrutaste dibujando? La página que más me gustó fue justamente un doble splash page, que es un doble página gigante que tenemos de la batalla en Sudón. Y hay una anécdota muy interesante porque yo tuve bastantes problemas con esa doble página. Hice varias propuestas que no me gustaban porque no conseguía encontrarle la vuelta, digamos. Entonces le dije a Víctor, mira, tengo este problema. Le dije a Alberto, mira, no me gustan, son estas propuestas. ¿Qué les parece? Si quieren propongan otras cosas. Y Víctor agarró, Víctor obviamente es un excelente dibujante, y él marcó muy rápidamente varias propuestas. Elegimos una y es esa la que terminó siendo el doble página. Lo que pasa es que, claro, yo lo marqué en un momento y es un poco... No sé si estará por ahí para colocarla luego en el vídeo, pero es como para meterme en la cárcel sabiendo que yo gran parte de lo que gano mes a mes es de dibujar, porque la verdad es que la hice muy rápido y es un poco de niño de cinco años. Pero bueno, sirvió a su cometido. Y además la dejamos en lo que sería el storyboard de la novela durante muchísimo tiempo y yo lo torturamos a Víctor mostrándole. Va a quedar así, ¿eh? Agustín, ¿cómo ha sido la experiencia de dibujar a estos aliens llamados Morats? ¿Te gustaría seguir dibujando más? Los Morats, sí, digo, son todos diseños interesantes. Algunas cosas las terminamos simplificando levemente por cuestiones prácticas, porque lo que tienes, por ejemplo, cuando hay una batalla, hay una escena de batalla muy intensa en el libro, hay siete variantes de Morat contra cinco o siete variantes de soldados Eugene, que también son todos diferentes entre sí. Yo creo que una de las cosas que le dije a Víctor cuando estábamos estudiando la primera versión del guión, es que lo que yo quería era que, como se trataba de alienígenas, darles algo de, y son como medio monstruosos también, ¿no? Porque es como que hablan otra lengua, darle más misterio a eso y que no parezca una persona con una máscara como de Star Trek, que cada episodio le cambian la máscara nada más, sino darle cierto misterio. Y no debe darlo 100%. Creo que eso es una de las cosas que recuerdo que le pedí, para cargarlos un poco más de misterio a ellos, que no sea solo un monstruo bruto y nada más, ¿no? Bueno, me preguntan también por qué un vehículo terrestre estilo humano para los Morat. Creo que aquí somos perfectamente culpables también los que estamos a este lado del charco. Bueno, y se puede dar una respuesta, y es que al final también los personajes son soldados, son prácticos, entonces al final tiran de lo que tienen a mano en un planeta que está bastante apartado, un poco dejado de la mano de Dios. Entonces, si los Morat tienen que reciclar material que han encontrado o que han robado de escaramuzas con el ejército de Yu Jing, pues lo hacen y adelante. A mí me gusta mucho también ese concepto de guerra, que además creo que Agustín lo muestra muy bien en la historia, en la que al final no son soldados de brillante armadura peleando ejército contra ejército unos contra otros en fila. Además es una cosa que el juego de Infinity también muestra muy bien en la manera que tiene de plantear las batallas, sino que es una cosa mucho más cercana a la realidad, más sucia, más desordenada muchas veces. Entonces también me gusta que eso se transmita en el cómic, y Agustín ahí lo hace sobradamente bien. Creo que esos vehículos terrestres son adiciones que creamos para la novela por una cuestión de necesidad del guión. Y el proceso de diseño fue interesante porque, claro, yo ya como de movida me di cuenta que no podía dibujar cualquier cosa, y tuvimos que juntar referencias, mandarnos mail triangular entre Corvus, Víctor, yo, para chequear el diseño, aprobarlo, y que tenga una lógica dentro del universo. Bueno, ahora vendrán una serie de preguntas que son para los dos, pero bueno, aprovecho para decir que no todas las personas que contactaron con nosotros a través de las redes fue únicamente para hacer preguntas, a gente que nos ha hecho comentarios, como Overvald Von Drake, que nos ha comentado que le habéis hecho sufrir mucho con el final abierto. Así que, para los que nos estéis escuchando, si queréis saber de qué hablamos, tenéis que leeros la novela, bueno, y va a comprar previamente. Bueno, la primera pregunta, sí, para los dos. ¿Cuánto tiempo llevó terminar Betrayal? Uy, en eso no sé, a ver, pues no lo sé porque, ¿sabes lo que pasa? Que en este caso lo trabajamos diferente, porque con la anterior novela, primero hice yo el guión entero, y cuando lo tuvimos claro, perfectamente claro, se lo dimos a Kenny para que dibujara, entonces, a lo mejor estuve yo, no sé si cinco o seis semanas con el guión, pero aquí hemos trabajado diferente, también para que Agustín pudiera ajustar a la agenda de Agustín y que además él pudiera empezar a trabajar pronto. Yo lo escribía por capítulos, creo que lo dividimos en cinco partes, y entonces él iba empezando a dibujar mientras yo estaba trabajando los siguientes capítulos. Entonces, mi parte no sé cuánto es exactamente, pero yo creo que hemos estado, o sea, todo el proceso entero, Agustín lo sabrá mejor, porque seguramente él tendrá su calendario con las entregas, pero bueno, más de un año con Mickey hemos estado, ¿no? En realidad, sí, o sea, de producción, cuánto nos tomó, creo que prácticamente es un año de punta a punta. Eso que dice Víctor es así, elegimos una dinámica de, primero, también pasó una cosa, vos habías escrito el guión, el plot, mejor dicho, no guión, guión, y estabas en el medio del lanzamiento de tu otro trabajo, con la película, con los red carpets, con todo eso, y pobre, dijo, bueno, lo más práctico es que lo separemos en capítulos, que mande un capítulo, Agustín lo va dibujando, después se van agregando los otros. Yo creo que fue alrededor de un año, sin embargo, es cierto lo que él dice, no fue solo que él escribe durante un mes o un mes y medio el guión y lo manda y chau, y después se descompromete del asunto. Él estuvo respondiendo más durante todo el proceso entero de punta a punta de la producción del libro. Nos pregunta aquí otro compañero de todo el universo Infinity, ¿qué es lo que más os gusta? Lo que más... A ver qué piensas... En mi caso, creo que comenté algo parecido con el primer libro, y es que tanto la ciencia ficción como el universo Infinity te puede servir, tiene el suficiente material, riqueza y variedad, para que puedas hablar prácticamente de cualquier tema o incluso de trasladar cualquier problema a ti a cualquier nivel y hablar de él usando la ciencia ficción. Entonces, básicamente es un campo de juego infinito para elegir lo que más te guste para hablar de cualquier tema. Por mi parte, creo que fue un gran descubrimiento, porque, de hecho, la primera cosa que Scorpus hicieron fue mandarme por correo los manuales con todo. Yo lo empecé a leer y recuerdo que en un momento como que entré en pánico porque es mucha información. Y lo llamé a Víctor y le digo, che, Víctor, mirá, vos contame vos de qué se trata. Trabajá tranquilo porque me va a costar mucho. Para mí esto es mucho descubrimiento. De hecho, lo sigue siendo hoy en día. Genial. Si tuvierais que elegir una facción de entre las que hay en Infinity, ¿hay alguna que os toque la patata de una manera especial? No sé, no sé. Hombre, a mí me gusta Pan Oceanía porque me parecía muy interesante. Y luego, dentro de Yu-jin, Yu-jin que también es la que más me gustaba, de las que más me gustaba la parte... Me gustaba mucho la parte de lo que era el antiguo Japón integrado dentro de Yu-jin. Que no me acuerdo ahora cómo se llama, si tenía nombre. Pero bueno, como que el imperio japonés estaba integrado en Yu-jin. Y incluso en las primeras ideas que tenía para el guión estaba más centrado en un personaje japonés que estaba dentro del... O que luego cambió. Estaba más centrado en un personaje japonés que estaba dentro de Yu-jin. Y cómo la relación entre China y Japón, digamos, de nuestra historia se trasladaba un poco a la relación entre Yu-jin y este personaje. Creo que son las que me gustan. Yo diría que por lo que me tocó explorar, diría que Yu-jin... Sí, Yu-jin. Nos trasladan otra pregunta para Víctor. Tras Outrage y Betrayal, ¿qué otra parte del universo Infinity os gustaría explorar? Pues lo había mencionado brevemente en el primer libro de Outrage, pero me interesaban mucho los nómadas. Porque tanto Panoceanía como Yu-jin son como sociedades muy poderosas y muy establecidas. Y los nómadas me darían la oportunidad de jugar un poco con los márgenes del universo Infinity. Con la parte incluso más criminal. Y entonces una idea que podría ser muy divertida es hacer una especie de relato de crimen organizado a lo Scorsese o Guy Ritchie, pero centrado en los nómadas. Vale, yo ya voy poniendo puntos de approve, para por si hay que dar ese approve en algún momento y ya haya alguno dado. Bueno, hay ahora una serie de preguntas que son más para nosotros. como empresa, entonces, bueno, ¿qué os parece si me las vais trasladando? Pues no sé, primero uno de vosotros y luego vamos alternando así poquito a poco. Y yo le contesto a nuestros fans, pues, estas historias que nos quieren preguntar. ¿Os parecen? Vale, pues una pregunta. ¿Las unidades que aparecen en Betrayal estarán disponibles en Infinity Code 1? Pues la mayor parte de los personajes principales, como Kodali, por ejemplo, ya tenéis sus perfiles y podéis acceder a ellos en el ARMY a través de nuestra página web. Vale, otra pregunta es, ¿habrá más cómics? Interesante pregunta. Bueno, ahora mismo no estamos trabajando en ninguno, ya que no es nuestro producto, nuestro producto principal y tenemos una buena cantidad de nuevos productos en la línea de salida para breves. Entonces, no podemos abordarlo ahora, pero desde luego no lo descartamos y nos encantaría seguir expandiendo nuestro universo a través de cómics. Y ya, siendo también muy ambiciosos, preguntar si habrá alguna novela o serie de Netflix, ya directamente, no de cualquier otro canal, sino de Netflix. Directamente. Netflix se ha convertido en plataforma de streaming cualquiera, igual que los Donuts. A nosotros, desde luego, nos encantaría. No tenemos nada en firme, pero si tuviéramos la oportunidad, pues claro que sí. Bueno, yo creo que hemos respondido más o menos a todas las preguntas, o a la mayor parte de ellas. Hemos intentado hacer una selección y aunar muchas de las preguntas que tuvieran más o menos un hilo parecido. Solo decir a Indael que no sabemos dónde están sus llaves, pero conocemos a un buen cerrajero. Y nada, si tenéis más preguntas, os esperamos en las redes sociales, porque el equipo de redes sociales de Corvus Belli estará dispuesto a contestaros lo que haga falta. Y gracias por acompañarnos esta tarde y, sobre todo, le trae al pues despediros, chicos, si queréis contarles algo a nuestros fans, a vuestros fans. Pues, bueno, en mi caso, que estoy muy agradecido a la gente de Corvus Belli por darme la oportunidad de volver, como he dicho antes, a jugar con sus juguetes. Que sé que los niños somos egoístas, pero a la vez nos gusta jugar todos juntos, así que estoy muy contento. Y también, sobre todo, también a Agustín, que ha sido un placer trabajar con él. Que creo que va a sorprender a un montón de lectores que no conocían su trabajo por no tener tantas obras publicadas. Pero que yo creo que va a ser una carta de presentación muy buena para que la gente alucine con su arte. Bueno, y de mi parte, como siempre, agradecer, por supuesto, a todo el staff de Corvus Belli. Por supuesto, principalmente a Gutiérrez, a Fernando, Carlos, a Alberto. Alberto es el hombre, a Vale es el hombre de los mil talentos, te digo, porque creo que hiciste el lettering completo del libro, porque nunca habías hecho. Pero quedó buenísimo, por supuesto, a Víctor, por tener esa paciencia infinita y entender también las necesidades quizás de un dibujante, de otro dibujante, como él lo es. Y si no me quiero olvidar de Kenny Ruiz, agradecerle muchísimo a Kenny, porque gracias a él diría que yo estoy sentado acá. Así que bueno, eso, gracias. Espero que lo disfruten. Pues nos despedimos ya. Gracias a todos por escucharnos este ratito. Adiós y nos vemos para otra.